Saludos a todos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de la resistencia. ¿Estáis preparados para empezar? Pues vamos a por ello. La resistencia es la capacidad psíquica y física para realizar actividades de larga duración resistiendo a la fatiga. Pero, ¿sabes qué es la fatiga? Pues es la falta de energía que te impide continuar realizando una actividad física. Para combatirla solo hay una forma, entrenando la resistencia. ¿Por qué es tan importante la resistencia? Mira, en tu vida cotidiana la resistencia es básica para cualquier trabajo que se prolongue en el tiempo, sea o no sea deportivo. Cualquier profesión que requiera esfuerzo físico, un albañil, un pintor, un agricultor, un mecánico u otras, va a necesitar una buena dosis de resistencia. Por otro lado está tu vida deportiva. Es prácticamente necesaria la resistencia en todas las especialidades. En unas de forma más directa, como las carreras de fondo, ciclismo, natación, fútbol, baloncesto, tenis. En otras, como base para aguantar el entrenamiento necesario, como por ejemplo en los saltos, en los lanzamientos, en gimnasia, etc. Así pues, consideramos la resistencia como una cualidad física básica para realizar la mayor parte de las actividades y de esfuerzos. Se trata de una capacidad que mejora fácilmente con el entrenamiento siempre que se trabaje de forma correcta. Ahora vamos a hablarte de los tipos de resistencia. Por un lado está la resistencia aeróbica, que es la capacidad de realizar y prolongar un esfuerzo de intensidad baja o media durante un largo periodo de tiempo con suficiente aporte de oxígeno. Por otro lado, tenemos la resistencia anaeróbica, que es la capacidad de realizar y prolongar un esfuerzo de elevada intensidad sin el aporte suficiente de oxígeno. Desde un punto de vista orientado a la mejora de la salud, nos interesa trabajar la resistencia aeróbica, utilizando por ejemplo actividades como andar, correr, nadar, montar en bici, patinar, remar... Seguro que se te ocurren muchas más, que actúan sobre grandes grupos musculares, produciendo importantes beneficios sobre nuestro organismo. A continuación, vamos a darte unos consejos o unos trucos, si quieres, para regular el entrenamiento de la resistencia. En primer lugar, aprende a tomarte el pulso y entender las modificaciones del mismo. Para medir las pulsaciones, utiliza tus dedos índice y corazón presionando sobre la arteria radial o carótida, es decir, en la muñeca o el cuello. Tu frecuencia cardíaca al hacer ejercicio estará entre tu frecuencia cardíaca en reposo y tu frecuencia cardíaca máxima, que se calcula restando 220 menos tu edad. Cuenta los latidos en periodos de 15, 6 o 10 segundos y después multiplica por 4, 6 o 10. Utilizamos este truco para no tener que contar las pulsaciones durante un minuto, ¿vale? La práctica de resistencia aeróbica de al menos 3 días semanales durante 30-40 minutos aseguran el correcto funcionamiento de tu sistema cardiovascular y respiratorio mejorando tu salud. Y además, aportan una importante sensación de bienestar, pues favorecen la producción de endorfinas, que son las hormonas que generan un estado de placer y tranquilidad cuando se realiza una actividad física. Finalmente, y para terminar este vídeo, ¿qué hacemos para evaluar la resistencia? Existen muchos test para medir esta capacidad, aunque ya sabes que estos son los que utilizamos. Respecto a la resistencia aeróbica, usamos el test de la Kursnavet y el test de Cooper. Respecto a la resistencia aeróbica, utilizamos el test de Burbit. Bien, ahora ya puedes empezar a mejorar tu resistencia, solo te queda ponerte en acción. ¡Saludos jóvenes! Bienvenidos a una nueva Cápsula Activa. Les habla Emily Beltré, maestra de Educación Física. Y hoy vamos a trabajar la coordinación y la resistencia. Vamos a calentar. Iniciaremos con movimientos articulares de la cabeza. Hacemos círculos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Colocamos las manos en los hombros y haremos círculos hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Pasamos a la cadera y haremos movimientos. Y cuatro. Bajamos a las rodillas y haremos suaves movimientos hacia adelante y hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Pasamos a los pies y nos vamos a inclinar colocándonos en nuestros dedos y volviendo a la posición original. Contamos uno. Dos. Tres. Soe. Y cuatro. Excelente. Ahora sí estamos listos para comenzar nuestra Cápsula Activa. Haremos una serie de cuatro ejercicios. El primer ejercicio será tocar nuestro codo a nuestra rodilla contraria. Haremos cuatro veces este movimiento. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Excelente. Segundo ejercicio. Tocaremos la mano contraria con el pie contrario. Haremos cuatro veces, igual que el movimiento anterior. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tercer ejercicio. Tocaremos el talón de nuestro pie con nuestra mano contraria. Por detrás. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cuarto y último ejercicio. Tocaremos la punta de nuestros pies, pero con el brazo contrario. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Es momento de hacer todos los ejercicios de manera corrida. Vamos a tomar un poquito de aire para prepararnos. Y comenzamos en tres. Dos. Uno. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Al cuarto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El último. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tomamos aire. Respiren. Eso es. Nos preparamos. Lo haremos una vez más. En tres. Dos. Uno. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. El dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El cuarto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El último. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Descansamos. Lo logramos. Eso es. Vamos bajando la intensidad. Marchamos de a poquito. Más despacio. Y nos detenemos. Es momento ahora de volver a la calma. Separamos nuestras piernas. Y vamos a levantar los brazos e inhalar. Y bajamos los brazos hasta el suelo exhalando. Volvemos otra vez. Nos levantamos despacio. Tomamos aire. Y saltamos. Y bajamos los brazos. Última vez. Subimos. Y bajamos. Exhalando. Por último nos levantamos despacio. La cabeza es lo último en subir. Excelente. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden. Lavarse las manos con suficiente agua y jabón. Usar la protección de la mascarilla. Alimentarse bien. Tomar suficiente agua. Y hacer ejercicio diariamente. Hasta la próxima. Haremos una serie de cuatro ejercicios. El primer ejercicio será tocar nuestro codo a nuestra rodilla contraria. Haremos cuatro veces este movimiento. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Excelente. Segundo ejercicio. Tocaremos la mano contraria con el pie contrario. Haremos cuatro veces igual que el movimiento anterior. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tercer ejercicio. Tocaremos el talón de nuestro pie con nuestra mano contraria. Por detrás. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cuarto y último ejercicio. Tocaremos la punta de nuestros pies. Pero con el brazo contrario. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Es momento de hacer todos los ejercicios de manera corrida. Vamos a tomar un poquito de aire para prepararnos. Y comenzamos en tres. Dos. Uno. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Al cuarto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El último. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tomamos aire. Respiren. Eso es. Nos preparamos. Lo haremos una vez más. En tres. Dos. Uno. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. El dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El cuarto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El último. Uno. Dos. Tres. Cuatro. descansamos lo logramos eso es, vamos bajando la intensidad marchamos de a poquito más despacio y nos detenemos es momento ahora de volver a la calma separamos nuestras piernas y vamos a levantar los brazos a inhalar y bajamos los brazos hasta el suelo, exhalando volvemos otra vez nos levantamos despacio tomamos aire y saltamos y bajamos los brazos última vez subimos y bajamos exhalando por último nos levantamos despacio la cabeza es lo último en subir perdón excelente ¡Gracias por ver!